Hey yo, Maco Rayo, Milkman, Maco Rayo, Lactos Llego al que más rima, bájese de la tarima, que yo le paso por encima Los musicarios sonando de esquina a esquina, así que esté pa' atrás, que mi violencia lo lastima Lucky, lo que marca el booking bookie, el Maco Rayo sonando como una UCI Esa mamita quiere que le dé un mazuki, me la llevo pa'l hotel, le hago el amor en el jacuzzi Really, me pongo chilling, cuando rapeo, masacro, me dicen el kill him Hey, me pongo un feeling, nuevo Laredo, lo sabe, you let me eat Metele sabor a esta canción, pa' que se mueva, esa mami me la llevo yo Lopos, wow, 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 Lopos, miau, 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 Lopos, tu, 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 Lopos, tu, 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 tu La mente se alborota cuando canto yo Y de toda discoteca ya llego el chingón Traigo flowmaster en la garganta A mil por hora 5.0 Mi ritmo te mata, te impacta Tú no me alcanzas Como yo no existe otro maquito El que te rebasa Para todas las mami yo las pongo a gozar Como forean los musicarios No forean a nadie más Esta cachopa que se pongan a bailar Lo mejor de lo mejor está a punto de llegar Vetele sabor a esta canción Pa' que se mueva Esa mami me la llevo yo No pos guau Eh, guau Guau, guau, guau No pos miau Eh, miau Miau, miau, miau No pos tú Eh, tú Tú, tú, tú No pos yo Yo, 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 yo No Ey, yo Maco Rayo 2009 No pos guau Milkman Y el médico No pos guau Guau Maco Rayo Guau, guau, guau No pos guau No pos guau Guau, guau, miau, miau No pos tú Familiar de ras Tú, tú, tú No pos guau No pos guau Guau, guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Gracias por ver el video.